Salieron desde la municipalidad tanto el intendente como algunos concejales a aclarar cuál había sido o cómo se había marcado esta discusión, de dónde se había originado. Pero bueno, queremos escuchar también a los protagonistas. Está de hecho en línea el concejal Gustavo Flack. ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día. Hola, Yamila, buen día. ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, primero, me parece que en este momento hay polémica por un presunto viaje que usted hizo. ¿Es así? ¿Qué pasó? Sí, es llamativo que los concejales siguen primero a la radio. Yo estando en el consejo me entero que la concejal Gretel Arce, en una radio local, diciendo falsedades, que habían presentado una nota exigiéndome a mí que haga el aislamiento preventivo, porque venía de Atreleu. La nota no estaba presentada acá, la concejal ya estaba en la radio. Los llamativos que estuvimos en Rawson, en la capital, que hemos hecho todas las averiguaciones correspondientes, que no corresponde, con el ministro de Salud, con el director del hospital, así que por ahí no me corresponde a mí. Por supuesto, estoy dispuesto a que me hagan el PCR, todo lo que tengan ganas de hacer, pero es llamativo, porque de ninguna manera nosotros estuvimos en Atreleu, acompañé al intendente que firmaban con todos los intendentes de la provincia, estaban todos en su totalidad. Así que lo que hice yo fue hacer gestiones en los distintos ministerios para poder resolver una cantidad de obras que todavía no sabemos por qué no se terminaron en las gestiones anteriores. Así que, bueno, te agradezco que me permitas aclararlo. De todas maneras, Gustavo, cumplieron con todos los protocolos, allá se cuidaron, usaron barbijo, el distanciamiento como corresponde. Totalmente, todo el tiempo. Todo el tiempo te toman la temperatura en Casa Gobierno, todo el tiempo. Me parece que podría haber sido por otro lado, además. Y es más, sabiendo que las personas que están diciendo esto van y vienen a bolsón todo el tiempo. Bueno. Entonces, bueno, nada, veremos. Por lo pronto... Lo más importante es trabajar en función de la comunidad. Digamos, la denuncia se hizo en un medio. La denuncia se hizo en un medio o hay una... En el Consejo está presentada la nota, pero está repartida en todos los medios y está muy bien. Yo lo único que me parece que es penoso que en un momento donde la comunidad está preocupada, falta de trabajo, preocupada para que le lleguen los bolsones de alimento y demás, hay concejales que están recorriendo los medios diciendo cosas que no son correctas. ¿Lo del aumento también pasó por ahí, concejal? Y lo del aumento no. El aumento salió en algunos lugares de que el Ejecutivo había mandado un proyecto para aguantarse el 15% de sus salarios y es totalmente falso, es erróneo. Esto se trabajó en el mes de marzo con los sindicatos, OEM, ATE, los trabajadores del municipio. Y lo que la comunidad tiene que saber, que en el año 2012, en otra gestión que no fue esta, los salarios de los secretarios y del intendente está acá una ordenanza. Que esa ordenanza hace que a través de la escala salarial de los trabajadores, haya un porcentaje para el intendente, para los secretarios. Y en el 2015, en otra gestión, también, de la misma manera, está el salario de los concejales. Ese aumento ya estaba otorgado, en el mes de marzo, aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante. Con lo cual, era 10% en marzo y 10% en mayo. Si el Ejecutivo, entendiendo que mermaron más del 50% de los ingresos provinciales, escasos ingresos municipales, estaba con dificultades para afrontar los compromisos salariales, de mayo en el mes de junio, decide convocar a los trabajadores municipales y a los gremios. Entre todos, se pusieron de acuerdo, agradeciendo la buena predisposición, ese aumento del 10% pasó a agosto. En el segundo semestre, también iba a haber una paritaria, y se acordó en esta, que la paritaria quedaba cancelada, si en agosto se otorgaba un aumento del 15%. Con lo cual, estuvieron todos de acuerdo. Está bien, o sea, se suma un 5% justamente por esta dilación en el pago. Lo que debía pagarse ahora, se va a pagar recién en agosto, cuando pase todo esto, y por eso se le suma un 5%, extra. Claro, exacto. Bien, ahí va. Y lo que ocurrió el viernes, es que el Consejo Deliberante, por unanimidad, determina que ese aumento va a ser aprobado, salvo la planta política en su totalidad, que lo posponen al 31 de diciembre. Eso es todo lo que ocurrió. A ver, en agosto, entonces, ¿la planta política no cobra este aumento? No cobra ese aumento. Lo cobra recién en diciembre. Y se pospone, se suspende al 31 de diciembre. Bien, valga la aclaración, porque lo que estaba circulando era justamente otra cosa. Claro, bueno, te agradezco. Habrá que ver cuál será la intención. Acá hay que seguir trabajando con la gente. Uno de los graves problemas que tenía la municipalidad era la falta de presupuesto para trabajar este año. ¿Esto se solucionó? ¿Cómo, Samira? Digo, que una de las dificultades que tenía la municipalidad era la falta de presupuesto, porque no se habían puesto de acuerdo en el presupuesto para funcionar este año. ¿Esto se llegó a un acuerdo o se solucionó? ¿Cómo están trabajando? Mirá, el presupuesto está en comisión. Yo no estoy dentro de la comisión de Hacienda. Tendrá que ver el presidente qué hace con el presupuesto. Lo que nosotros establecimos en base a la proyección que teníamos de coparticipación y la proyección de los impuestos municipales, armar el organigrama y una matriz de gobierno que le permita a los vecinos tener soluciones a los problemas históricos que tienen. Estos fondos que llegan ahora de provincia, este reparto que va a hacer el gobierno provincial, ¿cómo se va a manejar, Gustavo? Mirá, en principio la mayoría de los intendentes, te diría casi en su totalidad, lo que pedían es que esos fondos sean para masa salarial, por las dificultades que tuvieron los ingresos. Tendrá que sesionar la legislatura primero para aprobar los 5.000 millones y los 350 que le corresponden a los municipios, y después como son coparticipables, cada municipio recibe en función de su porcentual. El hoyo recibe aproximadamente 3.900.000, casi. Pero en dos cuotas. Va a ser una primera parte en el momento que se apruebe y que después lo apruebe el Consejo Deliberante, porque también lo tenemos que aprobar nosotros. Claro, por eso preguntaba. Gustavo, perdón, buen día, Pedro lo saluda. Hola, Pedro, buen día. Teniendo en cuenta que todavía el municipio está trabajando sin presupuesto, teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante tiene que acompañar justamente la aprobación del uso de recursos que lleguen desde provincia, mi consulta es, y escuchándolo, se percibe que hay diferencias dentro del Consejo Deliberante. Vas allá de esas diferencias, ¿van a acompañar esta gestión en este momento de crisis? Bueno, espero que sí. Espero que las compañeras y los compañeros de los distintos bloques estén a la altura de las circunstancias. Yo creo que es una situación en la que tenemos que estar todos más unidos que nunca. La comunidad espera ese gesto. Y digo, porque hoy por hoy, a veces la emergencia deja de lado lo importante y se ven algunas acciones que hasta podríamos decir mezquinas, porque se llenan la boca hablando en función de la comunidad y se está retrasando ese acompañamiento a la comunidad. Se salve el esfuerzo enorme que está haciendo la vecina municipalidad del Hoyo, justamente con los módulos alimentarios, que generan una erogación enorme en las arcas de todos los municipios, no solo del Hoyo. Claro, entre otras cosas, porque además tenemos estructuralmente, se rompe la bomba, una bomba de agua de 300.000 pesos, los vecinos están siete días sin agua, la municipalidad afronta esos gastos, servicios públicos están en conflicto con la provincia, hay mucha buena predisposición, pero los recursos no llegan, se corta la luz, se piden combustible para poder resolverlo. Bueno, en fin, yo creo que nosotros tenemos que estar acompañando la gestión municipal y haciendo todas las gestiones posibles en los diferentes organismos para que definitivamente se empiecen a resolver las cosas históricas que nunca se resolvieron. Bien. Además del salario, digo, porque el salario, el parque automotor del municipio está destruido, entonces hay una cantidad de cosas que uno se va dando cuenta en el día a día, de cosas que faltan, que no están, que no sabemos por qué faltan, quién las tiene, y todo eso, bueno, lleva tiempo también, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias por habernos atendido, es muy amable. No, gracias a ustedes, gracias por la comunicación. Adiós, buen día. Bueno, hasta cualquier momento. Bueno, el concejal Gustavo Flaque, esto básicamente para aclarar una versión que había circulado justamente desde el fin de semana, bueno, aclarando que el Consejo aprobó el aumento a los trabajadores, pero no a la planta política, este aumento entonces que van a cobrar los trabajadores, el 15% en el mes de agosto, y así lo había adelantado hace pocos días Pablo Gatti. Esto fue en acuerdo con los trabajadores municipales que entendiendo la situación justamente por la que está atravesando el municipio, aceptó esto de posponer el aumento para agosto y la planta política que, por lo que nos decía Flaque, recién lo va a cobrar en el mes de diciembre. Esto está pasando en este momento en la vecina localidad de El Ollo.